Fanáticos ya por fin está a la venta el vaso de Batman en Cinemex por el reestreno de la trilogia del Caballero de la Noche. Y tiene un precio en combo de 295 pesos con dos vasos coleccionables con refresco y unas palomitas sabor mantequilla. O si prefieres solo el vaso coleccionable, con tu refresco está en 120 pesos. El vaso tiene muy bonito diseño, pues vemos el logo de Batman en la parte de enfrente y abajo está el nombre de la película. Así que ya lo sabes fanático de Batman corre a tu Cinemex más cercano pues se acabarán muy rápido, no dejes pasar la oportunidad de tener este bonito vaso coleccionable de Cinemex. Comenta y dinos qué te pareció este increíble vaso coleccionable. También estarán dando este increíble boleto edición especial de Batman que se ve ya increíble al lado de tu vaso coleccionable. Cuéntanos si lograste conseguirlos, déjanos tu like y síguenos para más información.